Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yuri y en este video les quiero platicar sobre los cuidados de esta hermosura suculenta que es el Sedum Adolphin. Muchos de ustedes me han preguntado consejos sobre cómo cuidar esta hermosura ya que tienen unos que otros inconvenientes. Entonces, si tú eres uno de ellos, te invito a que te quedes hasta el final de este video ya que estos tips te pueden ayudar a que tú puedas cuidar de una mejor forma a esta preciosura. Sin más que decir, comencemos. Sedum Adolphin o Sedum Dorado, también conocido con este nombre debido a sus tonos que toma dependiendo la exposición solar que estas tienen durante el día. Es una planta nativa de México, planta suculenta, obviamente debido a que retiene bastantes líquidos en sus hojas y tallos. Es una planta subarbustiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que crece una forma de arbusto llegando a una altura máxima de unos 20 centímetros y de ahí pues ellas comienzan a colgar. Mientras más expuestas al sol estén, sus tallos más resistentes crecerán ya que no se alargarán tanto como logramos visualizar en estas. Las tengo expuestas al sol, pero no tienen demasiada iluminación y por esa razón pues sus tallos se alargan un poco. Cuando tienen la iluminación exacta, sus hojas salen más compactas y estas sí logran tener una altura de unos 20 centímetros y de ahí pues ya comienzan a colgar. En este caso las mías reciben 6 horas de sol y pues aún así la cantidad, la fuerza de sol que les hace aquí en esta zona no es lo suficiente como para ellas. Entonces ellas de inmediato comienzan a colgar como vemos en esta forma, pero eso no quiere decir pues que se vea una planta enferma, una planta mala, pues sino que simplemente cuelga mucho más rápido cuando tiene de 6 a 8 horas de iluminación de sol intenso y lógicamente esta planta debe pasar a un proceso de adaptación a esta iluminación. Si la estamos comprando pues del vivero y esta no está acostumbrada a esa iluminación que nosotros le vamos a dar, pues debe pasar por ese proceso de adaptación para no llegar a la quemar. Entonces si esta suculenta tiene menos de 6 horas de sol le va a crecer de esta forma. Su tallo rápidamente comenzarán a colgar, lo cual tampoco pues se visualiza mal. Sus hojas tienen formas de lanza, es decir que son bastantes alargadas terminando en punta. También son bastantes gruesas, bastantes carnuditas porque retienen bastante líquido en ella. Es una planta que puede durar bastante tiempo sin riego, lo cual la hace una planta muy fácil de lidiar, pues si nosotros somos personas que estamos bastantes ocupadas y no tenemos suficiente tiempo como para andar regando nuestras plantitas a diario. Estas crecen en formas de rosetas y como les acababa de decir, mientras más horas de sol les dé al día, más compacta será ella. Este sedum es muy vistoso por sus colores intensos que son. Por lo general su color normal es de color verde, como logramos visualizar esta pequeñita de aquí. Esta planta está más hacia mi sombra debido a que está pequeña y pues yo la tengo en las repisas de esta forma. Entonces una planta y otra la tapan y eso hacen de que no le dé mucha hora de sol al día. Pero como logramos visualizar, ellas igual crecen, miren, con una resistencia bastante fuerte en sus tallos, pero sus hojas a ser bastantes carnuditas y pesadas comienzan a virarse más pronto. Si no recibe las horas de sol necesarias, sus hojitas serán completamente verdes. Pero mientras más horas de sol estas reciban, sus hojas por lo normal suelen ser de color dorado, que es donde viene su apodo del sedum doradito, precioso sedum oro. Esta suculenta tolera cualquier tipo de ubicación, lo cual la hace ideal para colocarla en cualquier rincón de nuestro jardín. Como les comento, estas plantas mientras menos horas de sol reciba, pues colgará más rápido. Pero si nosotros queremos que esté más compacta, simplemente la ponemos al sol directo para que ésta crezca en forma de arbolito y le podemos ir dando forma. Si la queremos solamente a que cuelgue, la podemos poner en cualquier lado, siempre y cuando le dé el sol de la mañana para evitar plagas. Ya que como es una planta suculenta, pues esta plantita sí requiere un poco más de iluminación que las plantas de semisombra. Es una suculenta bastante resistente que resiste muy bien los climas secos como también los climas fríos. Tiene alta tolerancia a los cambios de clima en las estaciones del año, pero lo más problemático es la humedad. Es importante usar un sustrato con buen drenaje para evitar que la planta llegase a podrir si la tenemos al intemperie y nuestros inviernos son bastante húmedos. Y topando el tema de su riego, ¿cada cuánto tiempo podemos regar esta preciosura? Como es una suculenta bastante jugosa, que retiene demasiado líquido en sus hojas, es una planta que puede aguantar de una semana a 15 días sin regarla. Entonces, cada vez que nosotros queramos regar esta suculenta, debemos verificar que su sustrato esté completamente seco y que éste ya haya pasado por ese tiempo. Dependiendo de nuestro clima, pues serán sus riegos. Si nuestro clima es bastante húmedo, preferible regarlo cada 15 días, pero si nuestro clima es bastante seco, lo podemos regar una vez a la semana. Como les comento, verificando que su sustrato ya haya secado. También, si no queremos tener problemas a llegarla a podrir, lo que podemos esperar es que la planta mismo nos indique que necesita un riego. Como toda planta, esta pues nos comunicará de una u otra manera de que ya se está deshidratando. Esta suculenta, por lo general, lo que suele hacer es que sus hojas comienzan a arrugarse o achicarse. Es ahí donde nosotros podemos darle un riego profundo para que ésta vuelva a hidratarse. Después de haberle dado un buen riego, sus hojas de inmediato comenzarán a estar otra vez bastante gruesitas. Indicándonos pues que ya han absorbido el agua suficiente que ellas necesitaban para volver a estar hidratadas. Debido a que es una planta que retiene bastante agua en sus hojas y tallo, es muy fácil llegarla a podrir. Por esa razón debemos de tomar muy en cuenta su riego. Y topando el tema del riego y para no llegarla a podrir, pasamos al tema del sustrato. El sustrato debe ser bastante mineral para que éste también seque lo más pronto posible. Es decir, le podemos ayudar con piedrita pomes, cascarilla de arroz, carbón triturado. También podemos ocupar trocitos de bloques. También nos sirve para que el sustrato se mantenga húmedo pero al mismo tiempo no encharcado. Otra cosa que también podemos ocupar y nos ayuda bastante es la cáscara de huevo chancada. Esto también nos ayuda bastante a que el sustrato sea más aireado y no se compacte tan rápido. Y si les es más fácil conseguir fibra de coco, vermiculita, piedrita pomes, perlitas y entre otros sustratos minerales que les ayuda bastante también para estas plantas, lo pueden ocupar. La porción para la elaboración de este sustrato pues dependerá también bastante del lugar en donde ustedes vivan. Si es un clima bastante húmedo podemos optar por ocuparse 70% de sustrato mineral y 30% de sustrato orgánico. Y si es un clima bastante seco para no estar haciendo que la planta se deshidrate muy rápido pues podemos ocupar 50% de sustrato orgánico, o sea es tierra y 50% de sustrato mineral para que así la planta no esté deshidratándose tan rápido y no darle unos riegos tan frecuentes ya que esto también podría llegar a podrir ya que en cada riego la planta igual se va a estar hidratando y absorbiendo el agua que ellas necesitan. En cuanto a la iluminación pues ya les comenté bastante al principio sin haber topado el tema pero como les comentaba es una planta que tolera muy bien el sol. Mientras más horas de sol les dé esta planta cambiará de color y es lo que las hacen ver a ellas bellas con esos tonos bien llamativos y mientras estén a semi sombra, no completamente a sombra total tomará un color más verdoso y apenas se logrará visualizar el color amarillo. Lo que sí debo recalcarle que esta suculenta sí se suele maltratar bastante sus hojas debido a la iluminación directa que ésta reciba. Como logramos visualizar aquí en este sedum que está a pleno sol tiene bastantes manchas en sus hojas y es que como está al intemperie asimismo recibe la lluvia entonces como todo clima lluvioso después de éste pues siempre sale el sol es decir pues que después de la lluvia éstas reciben una buena cantidad de sol y esto hace que sus hojitas comiencen a agrietarse que es como logramos visualizar aquí parece que fuera hongo pero no es hongo, son manchas de quemaduras de sol y agua por esa razón si ustedes la tienen bajo techo pero al mismo tiempo tienen una buena iluminación ésta es preferible no regar sus hojas para evitar a que éstas lleguen a mancharse o a agrietarse y si la tenemos pues al intemperie estas plantitas sí tendrán este problema así que no nos alarmemos y logramos visualizar y no es la única planta son algunas suculentas que suelen pasar por este problema que sus hojas se agrietan y es por esta razón que reciben lluvia y sol al mismo tiempo también se debe a que con la lluvia normalmente pues se hidratan mucho mejor que cuando nosotros las regamos entonces éstas absorben demasiada agua y comienzan como que a agrietarse un poco sale el sol y pues lógicamente se quema con facilidad estas grietas que se les hacen en sus hojas bien entonces cómo reproducir este hermoso sedum yo tengo uno pero quiero tener dos, quiero tener tres, quiero tenerlas en algunos lados la forma más rápida en hacerlo pues es por medio de esqueje, por medio de corte la forma que yo más lo hago para que no se vea tan feo y más que todo para que no se vea tan mal y porque me gusta que ya comiencen a colgar, lo que yo hago es quitarles son los hijitos que van saliendo del tallo, las nuevas ramificaciones, le hago un corte desde abajo para que así no se vea pues la diferencia entonces este nuevo brotecito, miren, le sellamos la herida que le hemos hecho con azufre con cualquier cicatrizante que ustedes tengan, le hacemos y le ponemos ya en el sustrato nuevo de esta forma no lo vamos a regar este hasta que haya enraizado aproximadamente de una semana y pues si nosotros pues queremos hacerlo por medio de algún tallito largo pues también lo podemos hacer, le voy a sacar de esta de acá, esta de acá que está más abundante cortamos así mismo cicatrizamos, sacamos estas hojitas si queremos para propagarlas, estas hojitas deben de ser perfectamente arrancadas es decir que no tengan heridas, que no se vayan a romper tienen que salir pues solamente con el puntito que es de donde estas hojas están agarradas para darle vida a la planta absorber los nutrientes del tallo entonces deben de salir sin ninguna cicatriz aparte del puntito en donde se agarran y colocamos así mismo y pues acá de esta herida pues también lo que nosotros tenemos que hacer es cicatrizarlas de este tallo que quedó ya así alargado si hay hojitas demasiadas juntas también las sacamos para que así vuelva a sacar aquí nuevas ramitas, nuevos tallos y esta pues seguirá creciendo, no hay problema no es que ahí se va a quedar mocha esta seguirá dando nuevas ramitas, nuevos tallos mientras que estas hojas que sacamos como les comentaba que estén perfectamente arrancadas que no tengan problemas no se hayan roto al momento de sacarlas podemos ponerlas a un costado de la macetita de cualquier maceta que ustedes les quieran poner o si quieren tenerlas aparte cogemos, las ponemos ahí y estas sacarán raíces de 15 días a un mes ya comenzarán a sacar raíces y lograremos visualizar nuevos cedum creciendo ya de estas hojitas como es en el caso de este miren este pedacito ha crecido de las hojitas como les digo yo las voy poniendo en la macetita y miren una nueva plantita aquí ya hay y listo de esta forma muy fácil la podemos reproducir si queremos ver más rápido pues nuestra planta progresar pues lo podemos hacer por medio de esqueje ya que por hojitas se van a demorar un poco más pero una vez que ya brota la nueva suculenta crece rápido es una suculenta de rápido crecimiento y pues si nuestra suculenta florece que también lo va a hacer también lo puede hacer podemos recolectar su semilla que es un proceso un poco más largo pero igual si las flores son polinizadas podemos sacar semillas y esas semillas pues las ponemos también encima de nuestro sustrato con una pequeña capa encima de tierrita y esta también nos dará nueva planta y en cuanto a las plagas pues una planta bastante resistente pero si esta no tiene un riego adecuado y nuestro clima es bastante húmedo estas suelen pasar por el problema de cochinilla ya que la cochinilla siempre aparece debido a la humedad del clima y ya que el sustrato pues no seca rápido esto le ayuda pues bastante a que estos insectos prosperen más rápido en la planta lo podemos sacar pues con alcohol cuando recién está empezando pues estos animalitos estos insectos aparecer en nuestra planta lo podemos sacar fácil con un hisopo un cotonete y alcohol y retirarlo pero si ya la plaga está bastante invasiva en nuestra planta debemos de cambiar el sustrato porque también suelen aparecer en el sustrato en sus raíces cuando este no seca rápido y la planta comienza a debilitarse y comienza también a salir por fuera estos insectos entonces cuando ya la planta vemos que no progresa por más que nosotros le estemos retirando estos insectos con la limpieza que le estamos haciendo pues debemos ya de revisar también sus raíces a ver si su sustrato también tiene esta plaga y poderle dar una limpieza profunda y volvemos a trasplantar en un sustrato pues limpio también podemos fumigarlas con insecticidas caseros el que yo también suelo ocupar en mis plantas es el ajo con cebolla y ají este insecticida es buenísimo para estas plantas pero igual que cualquier otro insecticida casero hay que ser bastante constante cada dos a tres días regar fumigar y fumigar nuestra planta hasta que veamos y logremos visualizar que esta plaga por fin está desapareciendo la planta y una vez que ya hacemos esto también debemos de tomar en cuenta por qué le dio esta plaga a mi planta será porque estoy regando además o también suele ser por los cambios climáticos cuando pasamos en mi caso cuando pasamos de invierno a verano entonces este este clima caluroso y al mismo tiempo húmedo hace que aparezca bastante estos insectos en la mayoría de mis plantas mientras que en temporada bastante seca lo que suele aparecer también de ácaros o si no arañuela roja pero es muy muy poco que les suele dar a esta planta debido a que como es una suculenta que casi no tengo que estar regando tan seguido como otras pues esta es más resistente a las plagas eso es lo que la hace a esta planta pues ideal como para tener en nuestro jardín y no estarnos preocupando tanto por ella en cuanto a hongos también le puede dar pero como les comento esto también aparece por un mal riego o una mala elaboración de su sustrato debemos de tomar muy en cuenta que si su sustrato no se seca rápido no debemos de estar regando muy seguido y si este seca pues rápido si lo podemos hacer para que nuestra planta no esté deshidratándose demasiado y tiene que siempre darle una buena iluminación al día pues para evitar pues también estos problemas si nosotros mojamos sus hojas ya que la humedad y el calor es lo que provoca que sea hongos o insectos aparezcan en nuestra planta si regamos nuestra suculenta y queremos darle una limpieza y le damos un riego por encima de sus hojas simplemente retiramos con un soplador o sacudimos nuestra plantita con cuidado para retirar el agua que más podamos de sus hojas y así evitaremos estos problemas y bueno mis amigos eso es todo lo que les quería compartir en este video espero esta información les haya gustado y les haya sobre todo aportado un poco más de conocimiento del que yo sé que ustedes tienen eso es lo que yo me he dado cuenta en cuanto a mis plantitas qué es lo que me ha funcionado cuáles son los cambios que yo veo dependiendo su ubicación su riego y bueno pues de las experiencias se aprenden ¿verdad? espero haberle entretenido un rato y me hayan acompañado hasta el final de este video no olviden de regalarme un me gusta y de suscribirte si aún no lo has hecho chao se me cuidan y que Dios me los bendiga a todos ustedes hasta la próxima gracias